Muy bien, seguimos adelante con la información antes de avanzar con la próxima nota. Les decimos a ustedes, amigos televidentes, televidentas, gracias por llamar, por participar. Ya están los cinco ganadores de las entradas para el parque, así que no llamen más porque ya han sido adjudicadas, ya tuvimos los cinco primeros llamados. La información nos ubica en la celebración del 25 de mayo y desde el aspecto culinario, porque si hay un plato típico cada 25 de mayo aquí en la Argentina, ese es el locro. Y obviamente quisimos saber cómo se prepara precisamente en la cocina del ejército y después que se va repartiendo con las diferentes cocinas móviles, los ranchos móviles en diferentes lugares donde se ubican precisamente esta tradicional comida argentina, el locro. Nosotros para hacer este locro ya hace tres días que venimos y estamos viviendo de las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, 5. El personal que estamos trabajando en total somos 12 y yo los divido en distintas actividades, la carne, el poroto, para que me hagan cada uno, entonces sea más fácil. Hace... para que todo salga bien, colaboramos todo, entonces se hace una mejor comida y por eso siempre el locro del comando sale bien. En cada sector de la Argentina las comidas típicas tienen sus características. ¿Qué tiene en particular el locro patagónico? El locro patagónico, el locro patagónico tiene muchas cosas buenas, aparte porque las hace un cocinero de Córdoba. Y no, vengo haciendo hace 35 años y siempre, gracias a Dios, siempre fue bueno y fue requerido por la gente y hasta ahora vengo sacándolo bien el locro. Aparte uno lo hace con amor, con cariño y todo, hay que hacerlo bien, pero si no, nunca va a tener un éxito como lo que está teniendo. Para estas más de 500 porciones, ¿qué cantidad de elementos se compraron? Y tenemos en total 32 kilos fueron de maíz, igual de poroto, más 45 kilos de carne, tenemos lo que es carne vacuna y carne porcina, misma cantidad, zapallo son 40 kilos, panceta, lleva cebolla morrón, cebolla verdeo. Y yo siempre tengo un ingrediente que es secreto mío. El tiempo de cocina yo empiezo a cocinar a las 5 de la mañana, cosa que para las 12 del mediodía ya el locro esté a punto. Yo lo dejo reposar más o menos media hora, como para que el locro agarre fuerza. Si no, queda medio blandito, pero una vez que agarro fuerza, el locro, la mayoría de la gente le gusta. En estos 35 años que adquirió esta excelente experiencia en la cocina del ejército, ¿algún dato, alguna característica que usted quiera compartir con la comunidad? Lo que uno vivió, todas las experiencias, yo estuve también para las inundaciones, de acá de Comodoro, que se consignó para más de 5.000 personas. Gracias a Dios siempre todo salió bien y uno está dispuesto a colaborar en lo que uno puede y uno se siente bien haciendo estas cosas, más para la comunidad. Se viene la segundita enseguidita.